España está desde este mismo martes en un estado de emergencia climática. El gobierno socialcomunista se convierte en uno de los pioneros en aprobar esta medida. La segunda reunión del Consejo de Ministros ha dado luz verde a esta declaración de emergencia climática y ambiental de España. De este modo, Pedro Sánchez pone de manifiesto que la lucha contra el cambio climático va a ser una de las prioridades de esta legislatura. Este compromiso aprobado hoy viene con un paquete de 30 líneas de actuación, 30 medidas que se van a ir poniendo en marcha poco a poco. De estas 30, 5 de ellas se van a convertir en una realidad en los próximos meses, en los próximos 100 días de gobierno. Quieren imponer, según han dicho, políticas transversales y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica. Pero vamos a ver cuáles son esas cinco líneas de actuación inminentes que nos acerca el gobierno, de las que sabemos muy poco o más bien nada. Se aprueba este estado, pero como ven, no desvelan en qué consiste. Se remite al Parlamento un proyecto de ley para que esas emisiones sean cero, el conocido como proyecto de ley para las emisiones netas. Esta normativa va a ser el eje central, el eje regulatorio que marque el resto de las acciones contempladas en la declaración. Madrid Central, por ejemplo, será obligatorio en todos aquellos municipios que tengan más de 50.000 habitantes. Es decir, todas esas zonas deberán implantar esa zona de cero emisiones. Segunda medida es la conocida, como aquí la vamos a ver, senda de descarbonización. Lo que se pretende, lo que se busca es que en el año 2050 la electricidad que se genere sea 100% renovable. Por ello, los vehículos serán la mayoría en su parte eléctricos y no van a emitir CO2. La tercera de estas líneas de actuación es el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático. Se orienta a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades frente al cambio climático de los sistemas humanos y naturales. Se van a impulsar también mecanismos de participación a través de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. Es decir, quieren que los jóvenes también estén involucrados en todo este proyecto. Y ya por último, en este paquete de líneas de actuación, modelo industrial y sector de servicios que van a llegar en estos 100 primeros días. Pero ¿en qué consiste realmente este estado de emergencia climática? Pues esperan que se tomen cartas en el asunto para reducir las contaminaciones y también las emisiones. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, ya que estos son simplemente objetivos. En ningún momento se habla de medidas. Y aquí está precisamente el kit de la cuestión. Habrá que esperar para saber cuáles son esas medidas que pretende cristalizar el gobierno. Eso sí, sabemos cuál es perfectamente el coste y será, aquí lo van a ver, atención, de unos 200.000 millones de euros. Y mientras el gobierno aprueba esta emergencia climática, Pedro Sánchez deja también su propia huella medioambiental. Se va al foro de Davos. En su falcon, el helicóptero, emite, atención, tantas toneladas de dióxido de carbono como la suma de más de 500 vehículos diésel. Al socialista le viene como anillo al dedo eso de qué consejos vendo, pero para mí no tengo.